Centro de Zarque, la peina de Castillo, Passarelli. Y el partido. Tiro libre, centro Alari, tras una serie de rebotes, ahí estaba Diego Passarelli. Para adelantar al lidenco de Aldirico, nada podía hacer César González. Gamba sigue en su lucha por engrosar el promedio. Pero, a no desesperarse que vienen los goles, córner de Aquino, y es Matías Passarelli, el que consigue el tanto para el equipo de Guillermo Duró, que había sufrido, precisamente, Villalba, Binakia ganó, Binakia está, que mete al centro, Passarelli, gol. Gol. De Tristan Suárez, el gol lo hizo, Passarelli, poniendo el partido. Uno para el campeón, uno para Tristan Suárez. Matías Passarelli. Estamos en el segundo tiempo, salta como Passarelli, pero es Passarelli. Qué atacada monumental, la Vega Gliardo para impedir lo que... Uri, no podía Fabro, gana de cabeza, Passarelli. Gana el número 4, el rebote, Aute que gana, pero igual le queda a Passarelli, que le pica mal. Hace el sombrerito Passarelli, frente a la marca de Aute. Aquí le pasa a Aute, no se quise complicar. Martínez, la pica para Aute, que va, se viene Aute, corta bien Passarelli ahora. Vale Passarelli. Y que Aute se ve en pedido, dejo a por el lugar de la cancha que mejor rinde. Ahora va Quiroga, más de punta. Saca la pelota Passarelli, ahí lateral para el Celeste. Bravo, que la toca para Aute, se viene Gabriel Aute. El chiquitín para Frenco, Quiroga, resumirá Passarelli. ¡Suscríbete al canal!